Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Hoy les presentamos Nos convertimos en noobs Yo no voy a tomar eso, tú lo vas a tomar Pero tómalo No, yo tampoco Pero es tú, tu leche y tu papi te dijo que la tienes que tomar Porque te va a dar vitamina Pero no se tiene que enterar papi, escucha No se tiene que enterar Y ustedes tampoco le van a decir Porque nosotros vamos a paz Nosotros no queremos tomar leche Porque no, 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 no quiero, no sé No, porque no es barraco Oye, ¿y si nos tiramos a la piscina? Ah, sí, es verdad, espera, espera Con silencio No tengo la leche, no tengo Tírala, tírala, tírala Vamos, vamos Tírala, tírala, tírala Ahí está No, ¿qué haces? No hiciste un trabajo limpio Ahí está Perdón, patrón Ahí está Bien, bien, listo Míralo, míralo Uh, listo Vámonos Ya le podemos decir a tu papi Que ya nos tomamos la leche Sí, papi, ya tomé la leche, eh Bueno, está bien Bueno, listo Bueno, menos mal Yo pensé que me iba a comprar Sí, pensé que me iba a mandar a comprar el pan Ah, bebé Milo Ay, no, no, no ¿Qué? Anda a comprar el pan, por favor ¿Qué? Tuviste que hablar Tú, te escucho a ti Pero si tú lo dijiste Bebé Milo, por favor Ya, anda a comprar el pan ¡Ya! ¿Escuchaste? Hola Hola, ¿por qué? Me parece que se ha enojacionado No, pero ¿sabes qué? Está enojado Porque él tiene un canal Y no fue nadie a suscribirse Hola, hola Pero compártelo un poco Que tú tienes como 400 Mil, 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 mil millones de suscriptores Hola, sí Lo voy a compartir Entonces, chicos Al final de este video va a aparecer ahí el canal de Papi Y acá en la descripción El primer link Ahora pueden ir ahí Vayan, vayan Le dejo 10 segundos para ir hasta ahí Hacen click Se van al canal de Papi Se suscriben y vuelven acá Y seguimos viendo el video Vamos, le dejo 10 segundos 10 9 8 7 5 4 3 2 1 Ahí está Vamos a ayudar a Papi A llegar a los 100 mil suscriptores ¿Sí? Hola Vamos a formear placas No, no me la jugué Porque yo tengo muchos bebés Que me miran Y muchos niños Que seguramente le va a gustar el canal de Papi Y hay que ayudarlo un poco Te escuché Te escuché, bebé Milo Muchas gracias No lo puedo creer Viste, viste Se puso Se emocionó, viste Papi, Milo No llores Papi, Milo ¿Qué le pasa? Tranquilo ¿Qué le pasa? Tranquilo, papi Todos los bebés y los niños que me siguen Te fueron a A suscribir a tu canal Y a A acompañarte Así que tranquilo ¿De la plata? ¿De dónde vas? Ya vas a llegar a los 100 mil Vamos a comprar el pan para Papi Acá está 6 pesos Como siempre Madre mía ¿Alcanza? Sí, como siempre Obviamente Vamos, vamos, vamos Vamos A comprarle a Papi ¿Qué te pasa? ¡Hala! Acá está Pero sé que no traía el dinero Porque sabes que el dinero es dinero Dinero, 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 dinero Aprende algo dinero Tú lo sabes Porque el mundo se consume dinero El dinero, 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 dinero Aprende algo dinero ¡Hala! Hola, hola, hola ¿Qué? ¿Dónde estás? Entra ¿Estás bien? El pana, el consejero Es el estafador Señor consejero Tú, tú, tú Hola, señor consejero No, este Hola, hola Gitano Hola, señor gitano Hola, chicos ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Esos diamantes? Ah, es que te Hice un muy buen negocio Y bueno, tengo mucho dinero Bueno, sí, bueno Sí, seguramente estás robando a alguien Pero bueno No, 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 robar no Yo no fui Fue el loop ¿Qué? No digo nada ¿Qué no? No, no Escucha, escucha Quiero pan, quiero pan ¿Me das pan? ¿Pan? Sí Toma El pan que tengo Oh, cuánto dinero Oh, pero ya me sobra Tu dinero no me sirve para Para nada Pero bueno Vale, cofre, llévate el pan ¡Hala! 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 ¿Qué son esos diamantes? Acá está el pan, pero que me llevo un diamantito, eh Pero... ¡Eh! Dejen mi diamante ahí ¿Cómo tienes tantos diamantes? Bueno, vámonos porque... Lo trabajé de comercio, ¿sabes? Y hice un par de negocio Yo no quiero estar cerca de estos diamantes Porque me parece que... No, no, vamos a ver aquí ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Hala! 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 ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pía! ¡Hala, bebé Milo! ¿Qué haces aquí, pía? ¡Hola, chica-vita! ¡Eh! ¡Escuchen! ¿Qué? ¿Cómo se llama mi microbio? ¿Tu microbio? ¿Qué es un microbio? Pero un microbio es una... Un bichito chiquitito No... No me hables de tus estupideces ¿Qué? ¡Ja! Es mi esposo... ¡Ah! ¡Novio microbio! Tu... Tu... ¡Ah, novio! ¿Qué vas a decir? ¡Ja, ja, ja! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El noob! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡No, Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡No sabes cómo se llama tu propio microbio! ¡Ah, pues sí! ¡Ja! Y bueno, ¿qué? Se llama... Pero escuchen... Vino un señor y dijo te vamos a dar esposas pero yo soy su esposa ¡Hala! Y le ataron las manos con las esposas ¡Hala! Y se fue con su nueva esposa ¡No, pero! ¿Cómo? ¿Qué? ¿No eran policías? ¡Oh, de verdad! Posilías ¡Hala, pero! Y se lo llevaron a la... a la casa de metal y dijeron que no va a salir de ahí porque robó demasiados diamantitos ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Posilías? ¿Qué son eso? ¡Los posilías! Los que tienen un sombrero ¡Sí, posilías! ¡No, policías! ¿Por qué hablas tan mal? Bueno, pero ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué? Vamos a visitarlo ¡No, chicos! Tienes que rescatarlo porque ahí... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡No, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahora volvemos, Pía! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pobrecita, Pía! Pero debe estar, debe estar preso pero lo deben tener ahí hasta que aparezcan los diamantes y le decimos que fue el gitano porque para mí fue el gitano, ¿eh? Sí, es verdad, se ayudó de diamantes muy rápido pero este, la pobre no sabe ni decir policía Posilía, dice ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? ¡Dale, Nubo! ¡Hola! ¡Venimos a ver al Nubo! ¡Venimos a ver al Nubo! Ustedes no pueden pasar porque solamente pueden los familiares del Nubo y ustedes evidentemente no son los familiares ¿Pero cómo, cómo que familiares y... ¡Hola! Pero, ¿y, pero no nos puede dejar pasar? No, no, no me interesa Él nos robó muchos diamantes No pueden pasar ¡Quiero hablar con él! ¡No puedes! Bañarse de aquí Solamente los familiares pueden pasar ¡Hola! ¿Pero qué, pero... ¿Y cómo vamos a salvar al Nubo ahora? No sé, porque... ¿Qué familiares tienen Nubo? ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! Pero a Pía, ¿cómo le explicamos para venir hasta acá? Sería imposible explicarle eso Es imposible, no entenderá ¡Tengo una idea! ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Saco el bate? ¡No, no, 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 no! ¡Una se me ha quedado el teclado pirado, chaval! ¿Has visto? ¡Hola, hola! ¿Qué está pasando? ¡Que no se mueve! ¿Has visto? ¿Y ahora se mueve todo de repente? No, no, ahora volvió a la normalidad Pero sí, ¿qué buena es tu idea? Eh... ¡Ya sé! Copiaros en el examen Terminar la universidad Comprar un montón de terrenos y casas Para producir un montón de plata Y sacar al mundo de la prender a la cárcel ¡No, cállate! ¡Vamos a lo del consejero! ¡No puedo moverme! ¡No me puedo mover! ¿Qué pasa? ¿Viste? Eso sí ¡Vete a comprar otro! A ver, vamos ¡Hola! Señor consejero ¡Bebe miro, cuéntale! Sí, señor consejero Tenemos al noob Que está preso Y necesitamos ser familiares del noob ¿Nos podemos transformar en noob con tu poción? ¡Cállate, no! ¡Cállate un poco! Sí Escuchen Sí Mando a un ladrón suelto por la ciudad Sí Y no puedo tener la poción aquí ¿Un ladrón suelto? Ah, ese sí Para mí es el gitano Porque lo vi con muchos diamantes Escúchame, me miro y vista La poción está aquí abajo de mi casa ¿Abajo? ¿Abajo de tu casa? ¿Abajo de tu casa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por acá? ¡Bebe miro! ¡Bebe miro! ¡Bebe miro! ¡Bebe miro! ¡Bebe miro! ¡Bebe miro! ¡Vete! ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? Me siento, me siento muy bien Me siento muy mal Pero salí del agua ya ¡Ah, te tiro la poción! ¡Seamos familiares del noob! ¡Sí! ¿Preparados, listos? ¡Me quiero convertir en noob! ¡Otra vez, que pozo! ¡Que me pongo un pofete! ¡Que me pongo un pofete! ¿Pero qué haces tú? ¿Qué pasa? ¡Que no me puedo mover! ¡Levántalo y muévelo así! ¡Para tu costado! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡No me puedo mover! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué me pasa en mi cara? ¡Sácame la cara! ¡Sácame la cara! ¿Qué me pasa en mi cara? ¡Mírame! ¡Otra vez! ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes de cabeza? ¡Me parece que me he caído! ¿Por qué no puedo pronunciar la letra R? ¡Pareco! ¡Pareco! Bueno, mejor no digo nada ¡No sé! ¡Pero tengo unas muchas ganas de comer cucarachas! ¡Sí, a mí también! Es como que quiero comer cucarachas, pero... ¡Otra vez! ¡Bermito! ¡Bermito! ¡Ahora que somos tontos! ¡Somos Nub! ¡Podemos visitar! ¡Podemos visitar al Nub! ¡Vamos! 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 ¡Tiene que funcionar! ¡Pero que de que te escargas! ¡Que te escaraches! ¡Hablas bien! ¡Hablas bien! ¡Tú no hablas bien! ¿Qué estás diciendo? ¡Ven! 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 ¡Otra, señor! ¡Posilía! ¡Ven! ¡Ven por aquí, ven! ¡No, pero no se te entiende nada! ¡Sí, habla bien! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué? ¡Ven! ¿Cuál es el plan? ¡Ah, el plan sería...! ¡Ah, ya sé! ¡Ah, ya sé! ¡Yo todo! ¡Ahora me van a dejar entrar! ¡Así que yo lo puedo distraer! ¡Y tú por allá atrás lo sacas! ¿Yo voy por allá atrás? ¡Sí! ¿Tiene tu pico de emergencia? ¡Sí, pero te entiendo! ¡Pues, sácalo! ¡Va! ¡Ve! ¡Ve! ¡Puerto! ¡Háganle, háganle! ¡Hola, señor policía! ¡Eh! ¡Hola! ¡Tú pareces ser el familiar del noob! ¡Puede ser! ¡Sí, sí! ¡Sos un pampiñán del noob! ¡Pero! ¡Ah, bueno! ¡Pasen! ¡Necesito pasar! ¡Sí, sí! ¡No sean tontos como los bebecitos esos! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Es que he pasado! ¡Hola, noob! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué haces! ¡Oh! ¡Qué rompió ya todo eso! ¡Noob! ¡Ahora te va a salvar! ¡Oh! ¡Ahora voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Hola! ¡Se ha vuelto para allá! ¡Bien, bien, bien! ¡Chao, señor policía! ¡Posidia! ¡Ya! ¡Gracias por la vecita! ¡Sorte! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a matar a este gitano maldito chodo! ¡Y de paso me da unos diamantitos! ¡Sí! ¡Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo! ¡Nada puede separarnos! ¡Nada! ¡Y si estás comiendo tierra! ¡Tratad!